Durante el tercer trimestre de 2022, incrementó el inventario de Zona Sur con la incorporación de Perfect Choice y Heredit, que culminó su construcción de oficinas corporativas. En el corredor Plaza del Sol se incorporó la Torre U y con la llegada de la pandemia ahora está disponible en venda. Esto, a su vez, impactó en el incremento de la tasa de desocupación, que se encuentra en un 27.6%. La situación en construcción y en proyecto no ha tenido mayor cambio respecto al segundo trimestre de 2022. Evidentemente, los desarrolladores están apostándole nuevamente al mercado de oficinas corporativas clase A+, IA de Guadalajara. En comparación con el tercer trimestre de 2021, los precios promedio ponderados de la mayoría de los corredores durante el mismo periodo de 2022, con excepción de América Vallarta y Puerta de Hierro exhibieron un incremento en sus precios. En la mayoría prevalece por sobre los 10 pesos por metro cuadrado. El tercer trimestre del año ostentó una absorción de casi 4.000 metros cuadrados menor que la identificada en el mismo periodo de 2021.